El Festival Internacional de Cine de Morelia se unió a las celebraciones por el 50 aniversario de la Fundación de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, con la proyección de 11 reportajes estilo documental, en la sala audiovisual del Museo Casa Natal de Morelos en Morelia, Michoacán. Con 50 años de actividad, Notimex se ha consolidado como un referente que contribuye al derecho a la información de los mexicanos y da a conocer la imagen de México en el mundo. El Festival Internacional de Cine de Morelia, a través de su programa TICUM Presenta, refrenda su compromiso de difundir la cultura cinematográfica y de crear un público ávido de nuevas propuestas como la que hoy presentamos. Para Notimex, es realmente un honor tener la oportunidad de estar aquí y mostrar, tener la oportunidad de mostrar también una parte de los servicios que ofrece la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Esta faceta de Notimex, esta producción de documentales, es reciente desde hace dos o tres años. También se inauguró Notimex, 50 años, una exposición de 19 imágenes que muestra el trabajo de los profesionales de la agencia. La proyección multimedia refleja aspectos que han formado a la sociedad, a nivel mundial, como la caída del Muro de Berlín, la separación de la Unión Soviética y nacionales como la raíz indígena en la Ciudad de México. Ambas continuarán los días 25 y 26 de agosto en el vestíbulo del recinto ubicado en la corregidora 113. Con información de Leticia Mansilla e imágenes de Brenda García y Arturo Mendoza enviados, Notimex.